Lunes 22 de julio del año 2013 Estamos en la subestación ilegal de EPEC colindante con el parque recreativo educativo Sol y Río Exactamente 13 horas 33 minutos Estamos verificando la presencia de un vehículo de gran porte tipo grúa que se está utilizando para hacer trabajo dentro de esta subestación ilegal Una vez más las organizaciones no gubernamentales y los vecinos tenemos que estar viendo y registrando cómo se violentan las ordenanzas de Villa Carlos Paz ¿Por dónde ha entrado este vehículo? Eso nos preguntamos Sabemos que hay una sola entrada a calle Spilimbergo desde la ciudad de Villa Carlos Paz que no permite la circulación de vehículos de mayor porte de los 2.500 kilogramos La empresa provincial de energía de Córdoba se burla una vez más de toda la normativa y leyes vigente que deben ser tenidas en cuenta sobre todo cuando son organismos oficiales Ahí vemos cómo se está operando la grúa Un operario Reiteramos nuevamente la hora que se está haciendo este video Pasada las 13.30 horas del día lunes 22 de julio del año 2013 Las tomas de este video están siendo realizadas desde el Parque Recreativo Educativo Natural Protegido Sol y Río Protegido por dos ordenanzas Pasada las 19.30 horas del día Las hebras del día Sonido de impercio sonido deologie Se Summer Evin aAs怎樣 Segu Sur Un tráfico Un tráfico Sin Es vernrete El Torpe Un tráfico Es Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video